Algo muy común que sucede en la religión es que cuando nos consultamos y el oricha, el caracol, el el guá o cualquier santo nos dice algo mediante del sacerdote, del caracolero o de la persona que está tirando el caracol, al final de la consulta, ¿cuántos de ustedes han querido hacer una pregunta? Preguntarle al santo lo que ya de los ba le dijo en la estera. Preguntarle al santo lo que ya la persona que está tirando el caracol dijo en la estera. Preguntarle al santo algo que ya el santo mismo le dijo a ustedes. Si usted se consulta, ya el guá le está diciendo, usted no puede vestirse con ropa negra. ¿Para qué le vas a preguntar el guá si por lo menos las medias negras las puedes utilizar para ir a la boda? Esto es algo muy común que sucede en la religión. Después, al final de la consulta, el santo te dice que sí, porque hay algo que las personas no entienden. El oricha te va a decir, esto yo lo hablé una vez en unas clases o en una directa, no recuerdo muy bien. El oricha te va a decir lo que tu ori está percibiendo. Porque ori tiene una energía tan fuerte y como ori es mayor, tú naces con esa predestinación. Si tu predestinación, si tu subconsciente te está diciendo que sí, tu consciente lo va a aceptar. Se supone que los va a ser una persona preparada, que el caracolero, que el italero sea una persona preparada, se supone. Pero se supone mucho más aún que si tú lo estás llamando a él o a ella, para que te lance el caracol, que tú confías en esa persona. Si yo le digo a Carlos, no te puedes teñir el pelo de amarillo, no te puedes pintar, no te puedes teñir el pelo de negro, no te puedes colgar el pelo. Tienes que dejarte el pelo blanco porque me frefumo para darla contigo. Si te sale en cana, tengas 30, 32 años. ¿Para qué tú te vas a consultar después de aquí a tres años, suponiendo que sea un mitad, porque tienes una boda a unos 15 y preguntarle al santo si usted se puede teñir el pelo? Y esto sucede mucho en la religión. Por eso es que hay muchas personas que se decepcionan. ¿Pero por qué? Porque los va lo permite. Esto es culpa de los va. Esto es culpa del que tira el caracol. Esto es culpa del babalado porque esto sucede mucho también en consulta con Orula. Mediante de la consulta, el orden habla algo, el signo habla algo, ¿ok? Y uno le está diciendo a la persona, esto no lo debe hacer por esto, por esto, por esto, por esto. Y al final de la consulta, ¿tienes alguna pregunta? La persona se le olvida todo lo que uno le dijo. Ay, yo quiero preguntar si esto, pero ya yo le acabo de decir que esto no lo puede hacer, señora, o que esto sí lo puede hacer. Tanto positivo o tanto la respuesta sea positiva o negativa. Hay veces que la persona se quiere consultar porque no quiere aceptar una situación que está teniendo en su vida y en la cual está diciendo, esta es la situación que usted está pasando por esto, por esto, por esto. Y esto es lo que usted tiene que hacer. Usted se tiene que quedar a vivir en esta casa. Pero la persona se quiere mudar ya porque ya hizo los papeles, ya hizo el contrato, ya está firmando ya porque consiguió una casa nueva y no le preguntó al santo antes de ello. Entonces, ya quiere cuadrar con el santo. Entonces, ¿cuál es el peor error que existe en la religión? Querer negociar, querer cuadrar con una divinidad. Que esto se hace mucho. Ay, el Eqba, si no de esto, yo te doy un chivo. Ay, Orula, si no de esto, yo te doy 55 caínas. Ahora, Orumila, Egun, Orisha, el Eqba, Dilogun, son divinidades tan grandes que nosotros somos. Es como decir, comparar a un árbol inmenso como el bualbat, ese africano, como la ceiba, ¿no? Que es un árbol que mida unos 20 metros de altura, con una hormiguita que esté al pie del árbol y esté así como haciéndole cosquillitas. Como una lombriz que esté al borde de una casa, una lombriz que esté en el borde de una mansión. Y entonces en la orilla de la mansión hay la tierra y hay una lombriz caminando. Porque queremos negociar con las divinidades y nosotros somos unos insectos comparados a las divinidades. ¿Cómo vamos a negociar con una divinidad? ¿Qué le interesa a la divinidad? Si le pasa si quiere comer un chivo, se mete en el cuerpo de cualquier animal, lo mata y se alimenta de ese animal. ¿Cuántas veces hemos tenido un animal y se ha muerto en la casa de nosotros? ¿Cuántas veces hemos tenido algo, una planta y se nos ha muerto en la casa de nosotros? Eso está en ocho y medio. El orilla se alimenta de las plantas. Si el batalá quiere un animal, el batalá se lo cuelga. El batalá no necesita que la vía largayú reúna 200 dólares para una chiva blanca. ¿Quién es? Ah, porque ahora yo voy a alimentar. Ah, porque el batalá, si yo no le doy la chiva, va a pasar hambre por mí. No, hijo, no. No, hay un millón de adoradores en el mundo que adoran a los batalá y de ese millón, 5.000 al día le están dando a esa espiritualidad, a los batalá, una chiva blanca. Si yo le doy o no le doy chiva blanca o chivo, a los guajos, ellos se lo van a comer. Y si no se lo comen por una persona, se alimentan de eso mediante el elemento de la naturaleza. Se transforman en aire, las divinidades se transforman en aire, se transforman en agua, se transforman en fuego, se transforman en tierra. Y se comen los animales y se comen, se alimentan de las plantas y de los animales a través de los elementos de la naturaleza. Entonces, negociar con el santo, volverle a hacerle pregunta al santo que ya nos dijo. Esto suele suceder mucho en los claves efectivos, los mates efectivos del italero, del caracolero, de la caracolera, de la italera, de los baorías de que lanza el caracol. En ocasiones, si no sabemos interpretar bien el caracol, porque es uno de los sistemas de adivinación más complicados que existen en la faz de la tierra dentro de los 295 sistemas de adivinación reconocidos por el UNESCO alrededor del mundo. Casualidad que existen 295 sistemas de adivinación y existen 295 países en el mundo, ¿no? Que es casualidad o causalidad. Hay muchísimos más sistemas de adivinación, pero reconocidos como tal, 295. Entonces, el caracol dentro, vamos a decirle que dentro de los trucos, dentro de los trucos y cositas que usaban los viejos para interpretar el caracol, es muy común que esto suceda de que tú le preguntes algo al santo mediante el caracol. No estamos hablando del coco. Y a veces les mienten mediante el coco porque no saben interpretar el coco. ¿Cuántas veces le hemos preguntado algo al santo mediante el coco? Ahí sí, todo el mundo se les está partiendo el cuello. Dice, sí, y ha sido que no. Y le han preguntado al santo con el coco y le ha dicho que no y después ha sido así. Después ha sido así. Bueno, de esto también porque el coco se tiene que mojubar, el coco se tiene que rezar, el coco se tiene que interpretar, el coco se tiene que llevar a su proceso. Y el caracol no deja de ser una excepción. ¿Por qué hago la salvedad? Bueno, la clase de hoy de aquí en la Escuela de Caracol de Claves Efectivas del Italero en Estera. Ahora, esto sucede a diario, a mí me ha sucedido, yo le he preguntado algo al caracol, ya sea como consultante o yo como consultado, y el caracol me ha dicho que no. Y esto no deja de suceder con Infa, en Infa lo vemos a diario, con el Ecule sucede mucho, con el Iquín sucede mucho. Ahora, ¿qué significa esto? Que el caracol sea un mentiroso, que el coco diga mentira, que el Iquín diga mentira, y que el Ecule diga mentira, o el Opel? No. El problema es que nos vamos a pasar toda una vida estudiando a profundidad estos sistemas de adivinación, y tenemos que nacer, si tenemos que nacer tres veces para entender el coco, el Opel, el Babala y el Iquín, tenemos que nacer diez para poder entender completamente a profundidad el caracol. A ver, hay muchas formas de cómo interpretar el caracol que no están en el libro. En mi libro está tan ciclopédico del Dilucún, yo hablo de esto un poquito, pero, más adelante yo escribiré un libro acerca de los mates efectivos de cómo interpretar el caracol. Hay veintiún formas de cómo interpretar el caracol. No estamos hablando de interpretar el signo. No, el signo se interpreta mediante el conocimiento que usted tenga, mediante la experiencia y los sucesos de la vida que usted tenga del mismo, y mediante de un espíritu que lo guía a usted en base al consejo que usted tenga que aplicar a la persona adecuada e indicada, depende de su género, su clase social y sociocultural y socioétnico. Porque el caracol habla diferente para cada persona, para cada color, para cada género y para cada edad. Sabemos que aquí, entre los viejos, hay varios viejos, cuando digo viejos, bueno, con mucho cariño, cuando digo viejos me refiero a mayores. Aquí tenemos treinta y pico años de santos, veintipico, quince años de santos. Y sabemos que hay muchas bases en los tiempos de antes, como que eso fue algo, una enseñanza oral, que se corrió, se corrió, se corrió, pero nunca se explicó. No sé si un mayor ha escuchado o no, que si el caracol cae mirando para allá, habla con el consultante, y si el caracol cae mirando para acá, habla con el consultado. Yo he escuchado eso varias veces. Y luego algunos dicen, no, es que si cae de lado, es porque, no sé, viene muerte o no. Pero si cae de lado mirando para allá, no está en posición conversatoria. Pero si cae de lado mirando para acá, y el caracol me está mirando, o sea, la rajita, la raya del caracol mirando, es que si está en posición conversatoria. Es complicado, es complicado. Lleva mucha práctica, mucho entrenamiento, mucho entendimiento, por sobre todas las cosas. Más importante que la práctica, más importante que el entrenamiento, más importante, bueno, de ahí el conocimiento es esencial, es la raíz. Después del conocimiento llega el entendimiento, y después que tú lo empieces, tienes que aprender a entenderlo, aprender a aprender, entonces ahí llevarlo a la práctica. Sí ha sucedido en muchas ocasiones, el caracol, el esguada, esto dice que sí, esto es cierto, el esguada, el caracol, tú interpreta que te dice que no, o el esguada, esto es que no, y después resulta que sí. Y esto se refiere a base de la interpretación de la persona, no a la credibilidad que tenga el sistema adivinatorio del dilucido. Ahora. Y Fá habla de derecha e izquierda, eso lo sabemos todos, ¿no? El caracol habla de izquierda a derecha. Esto, yo la primera vez que hablé de esto fue hace 10 años en las redes sociales. Ya hoy en día, bueno, eso lo sabe todo el mundo, todo el mundo habla, todo el mundo dice esto, pero el primero que lo dijo fue yo, el primero que hablé de esto fue el de la teoría y del por qué. Cuando expliqué que el caracol de izquierda a derecha, y por sobre todas las cosas, preguntarle algo al santo que tenemos prohibido de editar. Ejemplo, yo tengo prohibido de editar tener perro, pero aparte que tengo prohibido de editar tener perro, yo no debo de tener perro por el espíritu mío, el perro prenda mío es a la banda. Siempre que yo tengo perro, no me cae de trabajo, no de esto. De toda la vida he querido tener perro. En México tuve dos perros, no duraron conmigo un mes. Aquí en Estados Unidos tuve a Gris. Cinco meses, eso era problema y problema y problema y problema y problema. Entrenador, me gasté 12 mil dólares en Gris. Entrenador, de eso de cuello, de electricidad, de pincho. No, el Gris no entendía con pincho, no entendía con electricidad. Me comió una ceiba que tenía de 7 pies de altura. Las espinas las masticó con 4 meses de edad. Un perro que había pesado 60 libras. 4 meses. Los canecorso son los perros que más fuerza tienen en la mandíbula. Los pitbulls tienen 500 libras en la mandíbula. Los canecorso tienen 700. El único que tiene más fuerza del canecorso es el cangará. No sé, es un perro europeo o eso, ruso. Entonces, es un, es un, ya lo tuve a regalar. Es una locura. Hasta que el hueso bajó y le dijo a Reina, él sabe que él no puede tener perro y cada vez que él tiene perro se queda sin trabajo, se queda sin dinero, no lo llama nadie porque es esa la banda. Porque perro...